Hola amigos, aquí Melina, la muñeca de la salsa, y te invito a escuchar a Miami Beat 305 con DJ Leo Miami, eso es. Cuando te sientas con tristeza y amargura, recuerda que la vida es una y hay que vivirla, olvídate de las penas y vive con alegría que hoy es el día, para que bailes y disfrutes con mi canción. La fiesta está tocando el son del tambor, la rumba ha comenzado, te invito a bailar, ahora yo vengo con mi sabor. Para que baile mi gente, ya se ha formado el ambiente, para que goce en el bailador, y a ti te canto con mi sabor. Para que baile mi gente, esto se ha puesto caliente, para que goce en el bailador. Todos tenemos problemas, días malos y días buenos, pero la salsa es la que alegra el corazón. Es un ritmo que te enciende, hay que contarle a todo el mundo, ahora vengo a cantarles con todo mi sabor. Mira, ten cuidado que por ahí viene la muñeca de la salsa, a gocer, eso es el tío. La fiesta está tocando el son del tambor, la rumba ha comenzado, te invito a bailar, ahora yo vengo con mi sabor. Para que baile mi gente, ya se ha formado el ambiente, para que goce en el bailador, y a ti te canto con mi sabor. Para que baile mi gente, esto se ha puesto caliente, para que goce en el bailador. Todos tenemos problemas, días malos y días buenos, pero la salsa es la que alegra el corazón. Es un ritmo que te enciende, y te contagia a todo el mundo, ahora vengo a cantarles con todo mi sabor. Agárrate, que por ahí viene la rumba, con la muñeca. Y ahora yo vengo con mi sabor. La mi orquesta está sonando y mi gente rumbiando. Y aquí te traigo la salsa. Yo vengo con mi salsa sabrosa, mira mi sector. Y ahora yo vengo con mi sabor. Te encendía con mi sabor. Y aquí te traigo la salsa. Pa' que goce mi gente con tremendo ronco. Y ahora yo vengo con mi sabor. Agarra a tu pareja que es hora de bailar y gozar. Y aquí te traigo la salsa. La vida es para gozarla. Vamos, llegó Luis. Flores, Florea. De Costa Rica, pura vida. Tremendo swing. ¡La fiesta, muchachos! ¡Puerto Rico para el mundo! ¡Puerto Rico para el mundo! ¡Puerto Rico para el mundo! ¡Olvídate de las penas! ¡Es hora de gozar! ¡El que no baila, no goza! ¡Gracias!